Hola amigos, la alegría es total, 13, 18 minutos, mirá que tarde que es. Bienvenidos a Todo Pasa. Me encantan estos sonidos del bien y de la apertura para un programa que hoy se las trae. Hoy es miércoles, hoy es, estoy por estornudar con este aire, 28 de febrero. Venimos palpitando el 29, más vale que pase algo. Yo me voy a ir de viaje invitado, no he tenido vacaciones, no es queja, es descripción. Entonces estoy para agarrar una invitación, al margen de que la invitación es un placer y un lujo. La gente de Netflix organiza un deporte en vivo y lo va a transmitir en su pantalla. Se ve que garpa mucho la transmisión del deporte en vivo y por eso Netflix se está metiendo en ese universo y con un partido de relevancia global, como es un Nadal Alcaraz. Los dos mejores tenistas de la historia española se enfrentan este domingo y me dijeron, ¿querés ir? Bueno, vamos a Las Vegas, así que me voy unos días. El martes estaré de vuelta acá y la idea es transmitir. Mañana jueves, desde que aterrizo, prendo el teléfono. Tengo cuatro horas menos, es decir, que yo voy a hacer el horario de perros a partir de jueves y viernes en Las Vegas, ¿no? O sea, pero es de nueve a una el programa Todo Pasa en horario Las Vegas, así que llegaré para las dos y media de la tarde. Mañana, a la primera hora y media no voy a estar, pero después prendo teléfono y estoy a disposición de ustedes. Trataré de hacer todo lo posible. Y después decía, saqué una entrada para ir a la esfera y me pregunté, no sé si estaba dormido o despierto, mientras me lo preguntaba, hola Clemen, hola Emile, estoy hablando mucho, me preguntaba, y no sé en qué estado, de cuánto compartiré del viaje o no, porque estás de viaje, estás como más libre y las redes y todo eso. Bueno, dije que te invitaron. Sí, sí, obvio. No es por eso, no es de culposo, sino del laburo que haces. El viernes voy a la esfera y capaz que está mi ley prendiendo fuego el Congreso y vos con la esfera medio que... Sí, pero no... Subir un sábado. Grabá el video aparte. Pero es a las nueve de la noche, así que no lo va a prender fuego cuando vos estés. La parada, nueve de la noche, que son tus... Cinco de la tarde. Vas a estar literalmente en una burbuja. Apá que estoy en el medio de un paseo y algo, vas a estar literalmente en una burbuja. Sí, igual me dan ganas de ver. Cuando estoy afuera y pasa algo relevante, no sé verdaderamente si es relevante o no. Es relevante de acuerdo a lo que diga. Por eso, por eso. La apertura de sesiones es lo que pasa siempre. La apertura de sesiones pasa siempre y, a ver, Cristina nos acostumbró a que era che, cuánto más va a hablar, porque era un discurso de tres horas, larguísimo, que obviamente dejaba títulos, pero en este caso, digo, le dijo nido de rata, va a ir, medio que pareciera que se cocina algo más picante. Acá asumimos que va a decir muchas cosas y que vamos a tener títulos... Muy calientes. Sobre todo los programas políticos del fin de semana, más los editoriales. Estuve viendo estos últimos dos días porque es tan caliente lo que está pasando y tan inédito el tenor y el tono del debate que, bueno, convoca a consumirlo un poco más. Pero más allá de eso, la oportunidad de ser... Te subo a la esfera. Te subo, Silvio Soleil. Sí, para mí, si voy al... To the Grand Canyon. Sí, lo tenés que mostrar. Al Cañón del Colorado. A mí me gusta mucho viajar a través de los viajes de los demás. Si una persona viaja a un lugar lindo y me lo muestra, a mí me copa. Es el tipo de contenido que busco. Quiero ir al Colorado. Ese destino para mí es especial para mostrarlo porque nadie va, o sea... No, vas tres días y es suficiente. Sí, es para hacer un viaje corto, pero digo, nadie... No es un destino fácil, accesible, que uno dice, bueno, así como uno dice Quiero conocer Italia, que es más común, muy poca gente dice Quiero conocer Las Vegas por esta cosa, porque tenés un tiro... Sin embargo, es recontra turístico, ¿no? Es recontra turístico, ¿no? Está lleno de hoteles y turistas. Pero lo que pasa es que no hay mucho para eso. No, y es... Es acotado. Es turístico como... Me parece más por la anécdota, ¿no? Claro, por lo pintoresco, por el grupo de muchachos... Por eso, lo que pasa en Vegas... Muere en Vegas, remite a... Hay mucha joda. De hecho, no sé quién contaba que por la calle te quieren invocar, que droga, prostitución... Sí, sí, yo lo vi eso. Que te invitan todo el tiempo... Todo el tiempo, prostitución. Esto abre una puerta, esto abre una puerta. Sí. El que le gusta mucho la joda, el que le gusta mucho la joda, pero que tiene levante, no digo joda con prostitución, sino el que tiene levante, le gusta la joda y demás. Las Vegas. ¿Es el lugar o no? Es el lugar, claro, eso digo... ¿Pasa un boliche y hay onda y levante o es más ir... Contratar prostitución y hacer el palo? Claro, esa es la parte que no termino de entender. No vas a descubrir. No, no es mi palo. No tengo... Porque como no soy de la joda, no lo termino de entender. A mí divertirme me gusta, pero no... Ese palo no es para mí. No, pero yo creo que es interesante. En el momento que yo fui no tomaba tanto alcohol. O tomaba muy poco, me voy a corregir. Claro, uno toma un trago, pero no estoy para darme vuelta solo. Pero es lindo para ir a ver bares, bares de hoteles. Para mí es un gran rubro. Sí, me encanta, me encanta. Y aparte viajo solo. O sea, viaja alguien de acá seguramente, de la firma y de la empresa. Sí. Un influencer mexicano, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Luisito Comunista. No, 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 no me acuerdo. Chapo, chapo, no a ti. Y voy a estar solo. Y aparte Las Vegas no es un lugar que... Son todos lados de argentinos. Pero no es que te vas a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York, y decís al aire y aparecen un montón que viven ahí. Yo conozco gente que vive ahí. En Las Vegas, sí, me comuniqué con la persona que me... Hablé un montón. Buenísimo. Un montón porque viven por ahí, me está ayudando a que se entrara acá. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Me ayuda. Una campeona, Lu. Sí, tiene una cosa muy pintoresca Las Vegas, pero sí es cierto que es tres días. No, lo que pasa es que hay muchos destinos que a veces da culpa decir que es tres días. Por ejemplo, te digo... Cataratas es tres días. Te iba a decir eso. Cataratas, cataratas. Creo que dos días yo estoy y es una cosa... Clasear, ¿cuánto es para los que fueron? No fui, no, no, no. Es dos, tres días también, ¿no? Cuatro, quizás, pero igual ese... Pero porque también tiene que ver con un descanso, que decís, bueno, todo el día caminando. Obviamente, vos te podés quedar una semana en cataratas y hacés la vida y perfecto. Pero digo, lo turístico, creo que en dos días lo resuelve tres, ponele. Y lo mismo pasa con distintos destinos del país, ¿viste? Que hay gente que quizás te dice, yo necesito diez días para una ciudad. Y hay gente que te dice, yo el segundo día ya estoy y ya está. Siento que la conocí, pero me parece que tiene que ver con el algoritmo propio. Claro, claro. Con la cabeza y nuestra formación. Y la caminata. Depende de una gran ciudad o un lugar turístico que vas a ver la postal. Cataratas tiene muchas vueltas para mí. Había algo que me gusta de Las Vegas, no propiamente dentro de Las Vegas, pero si en Las Vegas... Pero me gusta que haya sido y me puedas aconsejar. Yo te voy a decir boludeces, pero por ejemplo, hay un par de lugares en Las Afueras, por lo menos en algún momento había, que vendían cosas viejas. No tipo el precio de la historia, sino más como, no sé, como un mercado de pulgas más en abandono. Pero dentro de las cosas viejas te podés encontrar un lindo cartel viejo. Me gusta eso. Yo me traje una tragamonedas de un viaje una vez que hice, que fui para allá. Me trajo una tragamonedas chiquitita, divina, que andaba con una monedita. Era un adorno espectacular. Un adorno. Lo perdí en una mudanza, pero no es que lo perdí porque lo perdí, lo quedó en la otra parte. Pero podés encontrar cositas lindas, pero para mí lo ideal es ir a un paisaje. Es un gran cañón del Colorado. Eso lo tenés que hacer. ¿Estamos comunicados con quién? Horacio Pagani. Horacio Pagani. Hola, Horacio, querido. Acá Matías Martín con Clemente y Emilce. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, ¿cómo te va, Matías? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Horacio. Hace mucho que no nos cruzamos. Tengo todos tus libros. Ah, muy bien. Y yo me recuerdo que una de las primeras notas que hice fue con vos en un año de la tarde. Creo que en el canal 3 era, ¿no? No, en Taze Sport, tu canal ahora. Ah, mi canal. Viniste de invitado a Taze Sport y vos eras un prestigioso periodista de gráfica, muy lejos de este personaje súper mediático que conquistó a grandes y chicos, ¿no? Impresionante esto. Sí, rifé mi carrera. No, no, pero yo te seguía. Era periodista de boxeo de Iliario Clarín, lo leía, pero yo conocí absolutamente a todos los periodistas de Nene Teigo, de Fanático. Y Horacio tiene un cónex, no, muy grosso, muy, muy grosso. Y aparte, ¿cuántos viajes a Las Vegas? Me da que los de boxeo dicen 72 viajes a Las Vegas, que tenés un número. Yo tengo un número, sí. ¿Cuánto? 42 veces fui a Las Vegas. Horacio, acá Clemente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? Me sumo a esta pregunta que te hace Matías y te quiero pedir por lo menos las tres peleas más importantes que viste en Las Vegas. Y bueno, vi las dos peleas, fundamentalmente la mejor pelea que vi fue la de Tommy, de... ¿Tommy Hans? Tommy Herr. ¿Y Martillo? ¿Y Hagler? ¿Y Hagler? Y Hagler que fue en el año 87, mirá la cantidad de años que hace. No, la vi por tele, la vi por tele, la cobra, increíble. Claro, y después, lógicamente, las dos peleas de Tyson Colifix, ¿no? Tremendo. La mordedura de oreja de... ¿Y cuando escupe la oreja más para tu lado te la tira? No, no, no. Estaba un poquito más alejado, yo. Escupe el pedazo. Ah, qué groso. Ahí en el momento fue todo muy sorpresivo y no se dio cuenta. Y la gente reaccionó cuando vio la repetición en la pantalla de... Claro. Cuando ves en cámara lenta que escupe el pedazo de oreja que le arrancó. Sí, es lo que parece un dedo, ¿viste? Eso lo vimos, de verdad que lo vimos después. Y viste muchos títulos mundiales, ¿lo viste a Monzón? Por ahí no era en Las Vegas. No, Monzón no peleó nunca en Las Vegas. Claro. Monzón peleó solamente una vez en Estados Unidos y peleó en el Madison. Mirá, y sigue Martillo Roldán. Bueno, no sé, ¿qué campeones viste? Martillo no sale campeón. Bueno, y Maidana, viste todas las peleas de Maidana. Ah, el chino Maidana. Maidana cuando le saca un diente a Mayweather. Maidana que le pegó... Maidana fue el único que lo guapó, verdad. El momento Alfajor fue ahí. Y sí, y Maravilla, ¿también lo viste a Maravilla Martínez? Y le vi a Maravilla Martínez cuando ganó el título con Chávez Junior y lo vi cuando perdió tristemente a Nueva York. ¿Con Cotto? Con Cotto. Pero la de Chávez Junior es... Es impresionante. Es impresionante porque casi pierde el último minuto de la pelea. Y espera, tengo una pregunta más con respecto a eso. Famosos, ¿qué te cruzabas? ¿Qué te cruzabas? Un Trump, un Estalón, sí. Un Víctor Hugo. Víctor Hugo no murió, del libro. No, me incrusté con miles de tipos, no te puedo decir, pero te voy a contar una anécdota un poco fuerte. Un día había un tipo en una mesa jugando, bueno, en Las Vegas si no jugaron, no tenés ningún sentido porque... Tuviste que jugar, te obligaron. Toda la ciudad está armada, todos los hoteles están armados para que la gente juegue. Por ejemplo, me contaba un amigo en los primeros viajes que tiran oxígeno por el aire acondicionado, que llevan más oxígeno, porque yo decía, ¿cómo puede ser que acá duermas 4 o 5 horas y me despiertes como una luz? Porque claro, te tiran más oxígeno para que vos bajes y vayas a jugar. Todo lo que le interesa es jugar. Una locura. En los baños, en los baños de los hoteles, en las máquinas, en todo lado. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Y una vez vi un tipo, que dije, este tipo lo conozco y lo perseguí por todo el casino, tratando de sacar de dónde lo había visto. Carlos, en realidad lo había visto desnudo porque lo había visto en unas películas pornográficas. Era un actor porno. Y lo reconociste vestido. Quiero destacar esto. Claro, vestido. Por eso tenía duda. Digo, esto lo tengo visto, lo tengo visto. Y después me di cuenta que era esto. Muy bueno. Horacio, no tengo mucho tiempo, así que son dos o tres cosas que me recomiendes que sí o sí debería ser en Las Vegas. Y bueno, ver los espectáculos de Las Vegas es impresionante. No sé si está en este momento Colifield, pero los magos, hay por lo menos dos magos que son extraordinarios en los hoteles. Y después están todos los mejores espectáculos del Circo Soleil, lo que queda del Circo Soleil. Sí, me recomendaron Adel, pero creo que se enfermó ayer. No, la suerte de Rash. Igual no me tentaba tanto. La Rodengue. Y a ver Adel, The Fear, no sé lo que es, The Fear te volvés loco, no sé lo que es. No sé. Sí, Bruce, Leigh Beatles. Yo mirá, ya hace como dos años que no voy bien. Pero es un montón de actinencia. Ya extrañás, ¿no? ¿Estás extrañando? Extraño. ¿Sabes lo que tiene Las Vegas? Yo le decía a mi mujer que es muy lejos. Es tan lejos como en Japón. Porque son, normalmente los viajes a Las Vegas, bueno, tenés que hacer cala en... O en Houston o en Dallas. Y luego con el corte, si te vas de Miami, si te vas de Miami a... Está muriendo. Se está yendo para Atlantic City. Las últimas peleas. Sí, no, no, se ha entrecortado. Atlantic City es una copia de Las Vegas. Claro. Que está cerquita, no, adorno. La hizo Trump. Claro. Claro. Y la bautizaron la capital del boxeo. O por lo menos se decía Juan Abraham Larena. Sí. ¿Algún bar de hotel, Horacio, para recomendarle a Matías para que se sienta en la barra a tomar un trago? Un whisky. Que me recomienda, Horacio. Y el Wynn, que es ahora el hotel... Wynn. El Wynn, el Wynn, el Wynn es el apellido de un tipo que es el dueño del hotel, el Wynn. Claro. Que al Wynn se separó de su mujer. Sí. Y le regaló un hotel que está al lado, que es igual, son hoteles de 40, 50 pisos. Este, el Encor. Encor y el Wynn están casi comunicados. Están un poquito, un poquito más afuera del street. Y después está el famoso... Sí, salpada, donde se hacían las peleas en la calle de estacionamiento, ¿no? Voy al Mandalay, no sé cuánto. Mandalay Bay. Mandalay Bay. ¿Quién peleó ahí? ¿Qué data tenés? Bueno, yo vi una pelea ahí también, o dos. Bien, bien. Vi dos peleas porque en un tiempo hacían peleas. Es muy lindo hotel. Está muy cerquita ahí en el strip. El strip es... La calle. Gente desnuda. La calle principal. El actor porno, pero desnuda. La calle principal. El strip es la zona donde están los hoteles principales, porque en algún lado no tiene que vivir la gente. Claro. También hay 200 hoteles. En el centro están... Hay también hoteles en el centro de La Vega, pero que es muy pobre, todo nadie para por el centro. Y en el centro tienen la calle más iluminada del mundo, que dicen que tienen más luz que la propia luz solar. Una cosa de los yanquis, propiamente. Sí, andá a comprobar. Y ahí estaba el hotel donde... Era de Fran Sinatra, ¿no? Flamingo, ensalada de nombre. Sí, bueno, Sinatra era medio trompa ahí. Trompa, tenía clarinete, ¿no? Era el que manejaba todo el teje y maneje. Claro, claro. La verdad que... ¿Lo viste a Sinatra alguna vez? Sí. ¿Lo viste a Sinatra? No, no, soy extremadamente viejo, pero no llegué, no llegué. No, bueno, pero cuando... No, 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 conozco gente más joven que vos que lo vio, ¿eh? Que lo vio en sus últimas. Claro, no, y bueno, cuando estuvo acá en Luna Park, yo no lo vi. ¿Por qué? No lo vi porque no tenía... Yo era muy amigo del título de lectura y me acuerdo que cuando ya era el momento de la función, en el que a mí me pidieron urgente dos entradas para las autoridades máximas y digo, imposible, me dijo, vos estás loco. Me dije, está todo absolutamente bendigo. Digo, me echan del diario, me echan del diario, Tito, me echan del diario. Y sacó dos bomberos que se sentaban ahí en un ángulo del escenario y me dio dos entradas. Total no sigue incendiado, ese diario. Tito, es un fenómeno, pero yo no lo vi acá, la verdad que no, no lo vi a verlo. Nos perdimos un historio. Se perdió ese cruce, se lo pierde él, ¿eh? Sí, sí, pero de todo hay una historia en Horacio. Claro, obviamente. Tony Bennett, Tony Bennett tampoco. No te tengo musicalmente, Horacio, ¿qué te gusta? Yo soy un antiguo amante del tango. Ah, tango, tango, sí. ¿Al polaco lo conociste? ¿Al polaco? Al polaco, al polaco bolleneche, no al polaco de ahora, sino al histórico. ¿Lo conociste? ¿Tuviste vínculo? Vínculo no, lo fui a ver, pero ya estaba en el final de su carrera, hablaba y no cantaba. Bueno, yo te digo, yo soy muy amigo de cantores, de pibes jóvenes ahora, que hay una nueva camada de cantores extraordinarios. Bueno, y el mejor, el Gardel del siglo XXI es Ariel Arnit. Sí. Es un muchacho, bueno, que somos muy amigos, ahora nos hicimos muy amigos, y estuvo, fíjate vos que, Bizarrap, que no tiene nada que ver con él, lo escuchó y lo contrató para que le cantara un tango y estuvo en los premios, en los Grammy de ahora, junto con... Claro, fue el momentazo de Bizarrap, que estuvo buenísimo, estuvo muy bueno, claro, un momento... Sí, sí, ahora que me decís lo recuerdo, sí. Y él cantó ahí, cantó entre Shakira y... Entre Shakira y Quevedo. Y Quevedo. Un momentazo. Y además, le digo, no le digo... Yo una vez lo acompañé a Las Vegas también para un premio Grammy, porque él grabó en el propio, en la propia terraza del aeropuerto de Medellín, cuando se cumplieron los ochenta años de la muerte de Gardel, con la Sinfónica de Medellín, doscientos músicos, que hizo una grabación, grabó un disco que fue impresionante, con todo tema de Gardel, y sin embargo, cuando yo lo acompañé a recibir el premio, porque era imposible que no se lo dieran, y como en todos lados hay tramoyas, se lo dieron a un pianista que no... No lo conoce ni la madre. Llega a la casa, le piden documento. No lo conoce nadie. Algo que en el boxeo no pasa nunca, por suerte. Ahí es todo el importe. Por suerte, ahí siempre los jurados fallan con la justa. Los jurados del boxeo, Dios bendito. Dios mío. ¿Qué hay que hacer para ser jurado de boxeo? Porque parece que ponen a la prima, ¿no? A la prima de un boxeo. Ponen... No, a los jurados de boxeo, sí. Yo he visto robos... A mano armada. ¿Sabés cuál me acuerdo, Horacio? Horacio, de cuando Tito Trinidad le ganó a De La Hoya, vos puse... La ganó bien. Yo ahí aposté a Julio Ernesto Vila, si tendrá anécdota con Vila y Príncipe en Las Vegas, que ganaba Trinidad y le gané... Osvaldo todas las veces me dice, vos le ganaste una apuesta a Vila. Es un montón eso. Horacio tituló... La nota tuya estaba titulada en el diario. Para mí lo ganó, justamente. Robo para la corona. No. Yo me acuerdo de eso. No. La ganó bien Félix Tito Trinidad. No, 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 no. La ganó bien, no la ganó. La ganó bien. Estuve en esa pelea y la había ganado De La Hoya. No. Para mí también, ¿no? No, no, se te notan los colores como en el fútbol. Se te nota que sos hincha de uno. Vos creés que no se nota, pero se nota. Para mí, gritalo los cuatro vientos. Gritalo los cuatro vientos, Horacio. Ya está. Es ahora. No, no, ganó, sí, seguramente. Ahora, yo te digo, el robo más grande del boxeo lo vi aquí en Tucumán. A ver. Cuando le dieron la pelea a Coggi contra Eder González. Sí, que le contaron 40 Coggi. Sí, sí, que lo noquean. Dos minutos y medio le contaron. No, el round duraba dos minutos y medio y en el descanso un minuto y medio. Bueno, los echaron de por vida a todos, ¿no? Sí, sí, sí. A todos. No. Y hubo una de Locomotora, sí, de Locomotora Castro también, que estuvo parada mucho tiempo la pelea, ¿o no? No, no, no. La Locomotora consiguió uno en Monterrey, México. Contra John David Jackson. Yo también estuve ahí. ¿Vos viste que yo escribí un libro? Sí. Escribí un libro. Sí, lo tengo. Escribí un libro de viajes a la Luna. Sí, lo tengo. Que es exactamente la cantidad de kilómetros que había volado hasta ese momento, 4 millones y medio de kilómetros. Pero ya lo pasé, eso fue hace como 5 años, debo estar cerca del séptimo viaje a la Luna. Pero bueno. La Luna está a 384 mil kilómetros de la Tierra. ¿Cómo se avisa? Lo pregunté hace 15 minutos grabando el día. Ah, mire. Excelente. Solo por eso. 7.70, 7.70 y de vuelta. Claro. Por 6, te da 4 millones 300, 4 millones 400, que es lo que yo seguramente. Es Horacio Pagani, una biblia, señores y señores, de fútbol, de boxeo, de tango, de calle, de barrio, de la vida, de amistad, de la raya, de todo. Está, está todo. Absolutamente. ¿Sigue yendo a la raya? ¿Es un día que van a la raya o...? Los lunes, los lunes, los lunes. Es verdad que... Y para ser divertido un día choto, ¿no? Porque el lunes es un día que no pasa nada y ya con ese encuentro está buenísimo. Es verdad que una vez debieron darte una inyección en... Ah, sí. ¿En la cola? En la raya. En la cola para todo el país. ¿Por qué? Una inyección en la raya. Es una vergüenza. Yo eran los tiempos que me tenían que operar de la cadera y me daban inyecciones y me dieron una inyección el doctor Paladino en el baño y hubo uno que se filtró y me sacó una foto. Nunca falta un botón. Pero no puede ser en tu casa. Horacio. Y me la pasan en bendita todavía. Cada vez que pueden me la pasan en la foto. La escena es... Está bien, está bien. Está bien. Si sos parte del staff y todo se ríen de todo. Y todo se va para estirar la escena. Claro, obviamente. Obviamente. Bueno, Horacio, siempre un gusto volver a encontrarte, che. Igualmente, te mando un abrazo y te felicito por todo. Muchas gracias. Y Matías por toda tu carrera y por todo. Muchas gracias, Horacio. Sí. Y acá estoy parado frente al canal. Empiezo ahora en Tice Sport. Arranca en Tice Sport. No te pongas nervioso, Horacio. Recomendación. Con calma. Con calma. Que es fútbol. No me importa a nadie. Un abrazo grande, tal vez. Un abrazo grande. Saludos, muchachos. Gracias. ¿Qué sacamos limpio? ¿A qué hotel hay que tomar un whisky? En Coriwin. En Coriwin. Que son de un matrimonio. Es verdad. No, que estamos en la Strip. La Strip, evidentemente. Es la calle principal. Pero hay una vieja y una nueva. Porque me dijo Mario va al centro. No, pero la Strip es la calle principal. ¿Viste cómo en Los Ángeles está Sunset Strip? Trip es calle. Y después le preguntas a Horacio, que por ahí me llevo unos años a mí. Sí, un paro, un paro. Yo no soy joven, precisamente. Y Horacio me llevo uno cuando me recomienda del gusto de los magos. Claro, claro, claro. Los magos deben estar buenos. Copperfield. Dijo Holyfield. Ilusionista, debe estar bueno. Quiso decir Copperfield. Dijo Holyfield. Por ahí Holyfield tiene un espectáculo de magia. El truco es que él diga Holyfield y vos interpretes Copperfield. Está bien. Es parte del truco. Es parte de la magia. Copperfield. El mago, Adel, de Fier. Igual voy tres noches, no tengo más noches. No, bueno, pero... Dos espectáculos por día. Una noche es, para mí... La esfera. La esfera. La otra es Cirque du Soleil. Love. Love. Saqué la entrada, pero mi... La tercera es un... Mi vejez digital hace que no estoy seguro si la saqué o no la saqué. Si la tenés o no. Bueno, chequéalo. En el mail tiene que estar. Yo siempre lo paso a destacar. En el mail no está. Pero seguro que en el resumen de la tarjeta... Sí, sí, obviamente. ¿Te fijaste en los consumos de la tarjeta? No, no me fijé. Es ahí. No me fijé. Igual los consumos de la tarjeta como que tardan un mes, ponele algo. Claro, claro. La verdad es que te aparece el de ayer. ¿Más consejos ahí? Yo tengo... A toque que consumo me aparece. Bien hecho. A ver, a ver, a ver. Hola. Sin medio cuenta me estaban choreando. Hola, Urbana. ¿Cómo están? Bien. Urbana. Les quería contar, en el 2017 estuve en Las Vegas y justo estuvimos la noche del tirador desde el Mandalay al concierto que había en el estadio. Dijo del Mandalay, donde vas a ir vos. Quería contar eso que fue bravo, bravo. Es interesante. Bravísimo, bravo. Yo sé que yo me acuerdo que el tirador había reservado una habitación en Chicago frente al Lollapalooza y por suerte se bajó y fue a Las Vegas. Porque de Chicago fuimos, a Las Vegas no habíamos hecho. Quiero reflexionar. Me gusta que reflexiones. Traerles un tema. Son muy buenas. A partir de este mensaje me acordé de una especie de ser humano que es el que estábamos hablando de cosas felices, ¿qué podés hacer en Las Vegas? Y dice, yo tengo mi experiencia. El que le cabe la desgracia y te lo quiere contar. El que te dice, le decís, me voy a Orlando. Y dice, un cocodrilo se comió un chiquito. Ese. Yo tenía, teníamos una amiga que le decíamos, el apodo era me cabe la desgracia. Porque ante cualquier cosa que vos le decías, voy a Las Vegas, ojo con los tiradores. La asocia con una desgracia. Pasa que acá te tiran, me parece que acá, viste, es como cuando se caen las torres gemelas y alguien pone en Instagram, torres, las voy a extraer, está él con las torres ahí atrás, cuando conoció. Justo tuvo la anécdota. Bueno, es la anécdota que tuvo la Vega. Vas a ver si tú pasa eso, te quedas grabado. Yo me hubiese preguntado antes de levantar el teléfono, digo, ¿se la cuento? No, no, no. Sí, está bien, compartimos, compartimos, compartimos. No me afecta, bienvenida la NEDA. Una más, una más. Matata. Sí. Si vas al casino de Las Vegas, generalmente, donde están las tragamonedas, hay una maquinita que pones una ficha y te da premio. Pones otra ficha y te da otro premio. Bueno, yo me gané 32 latitas de gaseosa. Qué bueno, loco. Así queda la gente allá. Igual, una cosa con respecto a lo del tirador, ese Estados Unidos es una vez cada tanto. Sí, tirador es... No pasa nunca. En cualquier ciudad hay. No pasa nunca. Igual te digo, es una experiencia. Igual son muchos habitantes. Es una experiencia que vos digas, no en tu hotel, pero si, che, a dos hoteles hay uno que abrió fuego. No, en Estados Unidos es, bueno, igual empezamos a entrar en un terreno muy pedregoso, pero no pasa nada. No, no, pero es muy común el shooter. No, no, dice, hay películas, hay de todo. Seco, 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 seco. Es un sonido seco. ¿Sabés dónde lo aprendimos? Con la película Fuego Contrafuego. Ahí es como en la primera película en la que empieza a sonar secos. ¿Activamos un protocolo por si muero asesinado? No, no, Matías, no, no, porque queremos ir. Espera, teléfono de contacto. Sentemos las bases. ¿Qué ponés en el teléfono de contacto? Sentemos las bases, sentemos las bases. ¿Cómo es el programa del lunes? No, no, Matías. Si hay un tirador de... No se hace. Antes quiero que definas... Bueno, por ahí hay unos días de duelo. Nos tomamos todos el día porque cuando no está el gato de los ratores... ¿Qué? En la aerolínea... Yo he dejado un playlist a Marto para que abra el programa durante un mes. ¿En la aerolínea... ¿A quién ponés? Tengo que poner un teléfono de contacto. ¿Qué ponés? Sobraba, ¿eh? No, no, pero... ¿Ahora me lo preguntás? No. ¿Qué tenés ganas que diga? No, 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 no. Nadie me quiere, ¿sabés? No, no, porque... A mi madre, a Betina. Bueno, eso porque... Pero a Betina la mata de un susto. Claro, si la llaman... Es que yo evalúo todo eso. Digo, si lo llaman a mi viejo... A Luca, lo pongo a Luca. Se cae seco. A Luca. Yo cuando pongo el número de contacto, pongo el de Paloma que está al lado mío. Es que no tiene sentido. Sí, pero no tenemos... Y ella pone el tuyo. No, no. Ella seguramente pone algún hermano. Todo eso lo pienso y digo, pongo a un hermano o a mi mejor amiga. Igual para, Emi. Estás pensando casi como la chica esa porque... No, siempre la puse a ella. Yo no quiero pensar en eso. Me hiciste pensar. Me hiciste pensar. Yo la ponía a mi papá hasta hace un par de años. No, no, a ella, a mi pareja. No, a mi papá. Ella tiene la obsesión. Yo la ponía a ella, yo también. Sí, sí. Porque dijiste que era Betty, que ella, la mamá, mi papá. No, no. Qué decirte, loco. Sí, que... No, pero... Momentos difíciles. ¿Sabes cómo se sale de este momento? Con un mensaje. Con música. Mati, andá a Fremont Street, que es la calle techada, que es la vieja, la emblemática de Las Vegas. La que vas a ver, la que viste en todas las pelis. Andá, mirá, y andá. La que no es la de los hoteles, la que te dijo Horacio, sino la otra, la que realmente vale la pena. A mí me da... Es florida con incluso enero. Qué cantidad de cringe o de... Un montón, un montón. Hay de todo. Porque a mí me da medio deprimente. Hay algo medio sórdido en todo eso. Te vas a encontrar con gente... ¿Pero voy, la miro o la camino de lado a lado? No, no, mírala. Te vas a encontrar con gente que peleó en la Guerra del Golfo y está amputada con un cartel de... Sí. La amputada a las piernas. El país me dejó de la... No, no, sí, sí. Está tipo Teniente Dan. Te vas a encontrar en eso, te vas a encontrar con gente diciendo, Dios te va a castigar por venir a jugar. Te vas a encontrar con los típicos yankees. Con un... Yo no opino los cuerpos ajenos, pero imagínate los típicos. Son llamativos. Los que comen, claro, sí. Esos... Fritanga, 50 años de fritanga. Los que van a comer al Heart Attack Grill. ¿Viste la... ¿Heart Attack? Sí. Que hay una parrilla. Esperando el ACV. Le pones una parrilla. Sí, Heart Attack Grill, que es todo con grasa. Y hay una que es la Heart Attack Hamburger. Hamburger. Que es como una hamburguesa muy, muy grande. La de Scooby-Doo. Que si no te morís, sos un boludo que lo va a subir a Instagram. No hay más. Hay una lectura positiva de la visita a Fremont Street, que vos caminás 20 metros y decís, loco, yo no estoy tan mal, ¿eh? Hay gente que está muy mal. Uno valoriza. Sí. Uno valoriza. Sí. Se armó un quilombo matrimonial por esto. Otro mensaje, por favor, para zafar de este momento dulce. Matías, te tiro un plan alternativo. Hacete la excursión al desierto. No vas a ver en tu vida tantas estrellas justas. A la noche. Pero ya estuviste en el desierto hace poco. A la noche. Bueno, que vaya al desierto a la noche a mirar las estrellas. Lo que pienso son tres noches. Paseo romántico, me lo hace a propósito. Y es posible que yo considero, por como yo viajo, que una esté cansadita. No sé si vos estás cansadito. Si tipo, estoy para una cena y nada más. Sí. No show. Llego muchas veces en los viajes familiares, me voy a dormir y soy criticado, vapuleado. ¿Cómo vas a dormir? Yo dormo en el país del mundo que te me echo una siesta. Me da la sensación de que en cualquier hotel de Las Vegas decís, bueno, voy a la terraza a ver el cielo, subís y hay cuatro francotiradores para proteger a alguien o para matar gente. ¿Viste? Como, qué tal, buena tarde. Más mensajes. ¿Qué fueron todos a Las Vegas? Hola. Hola, Matías, Clemente, Milse. Mi recomendación es que vayas al Centro Viejo. Sí, el Strip. Eso. Es la parte nueva, el Centro Nuevo. Freemont. Y después está el Centro Viejo, que es la calle que está todo techada. Con pantallas de LED. Calle techada. Y está muy bueno. Con un cielo. Yo fui a la de Capilla del Señor. Y bueno, entonces... No, Capilla del Monte. No tiene nada que envidiarle, loco. Esto es vos querés ver el cielo y tenés neón. En Capilla del Monte hay una calle techada. Techado, neón. Pero no tiene forma de cielo. Uno me manda a ver las estrellas. ¿No es la que es un cielo pintado? Y otro a la luz. Ovedado, pero no me acuerdo. Yo vi una que era un cielo pintado. Eso era un shopping en Rusia, en Moscú, al lado del centro de prensa, era así, con techado de cielo. Y llegando a Las Vegas, llegando a Las Vegas, gran disco de Sumo, hay como un Las Vegas vieja. Hay Las Vegas viejo. ¿Es así me recomendás? No. No. Pero lo ves desde el auto. No te recomiendas nada, Clement. Eso es una mierda. 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 ¿Por qué dije que sí, entonces? Porque vas a ver un partido de tenis que está bueno. Eso está bueno. Nadie habla del partido de tenis. No hubieses ido y ahora sí. No, es verdad, es verdad. Está bueno. Bueno, no sé si no hubiese ido, pero... Pero como destino elegido... Y ya viví el 95% de mi vida y no fui. Es como que nada... Decís, tengo 20 días. Voy a Las Vegas, la verdad. No, y no sé. Pero si vas a San Francisco, no queda tan... O a Los Ángeles. Yo creo que cuando fui hice... No es tan lejos. No, hice Los Ángeles-Las Vegas. Bien. Por trabajo. Bueno, le agradezco a toda la gente por estas recomendaciones, por estos dimes y diretes. Y le agradezco a Aldo, restaurante y vinoteca, que nos mandó tienda, punto aldosvinoteca.com. Una comida exquisita. Arroa Aldo Vinoteca en Instagram también. Tenemos un lindo programa hoy, así que poné la apertura, Gonza. Está Gonza Conte en la operación técnica. Martín Santavalla, Marcos Maqueda, Guati Frignani. Nuestra equipa de producción... Ahí está prohibida ahora. Está la Chini. Arroa. Chini Escobar. ¿China Escobar cómo es? Chini Escobar. Chini Escobar. Y está este equipo de Todo Paz. Acá estamos. Acá estamos. Como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos. Sabiendo que en verme caer, estará tu pretexto, para indicarme como algo que no es bueno. Bueno son mis sentimientos, por eso resonan mis versos. Con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos. Es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos. Con todo el tiempo que acompaña. Yo no me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y... Me resulta extraña la idea de que... Sea un dúo, ¿no? Es raro. Es de White Stripes. Seven Nation Army. Nada más que decir. Disfrútenlo, cántenlo. Bienvenidos. I'm going to fight them all. I said the nation army couldn't hold me back. They're going to rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes is leave it alone. I'll be back. I'm going to kick. Baseball jet to the night if I can't wait. I'll yem at all. I'll be right back. Welcome to power jet! ¡Suscríbete al canal! 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 182. Esta será su primera visita a la Argentina tras la cancelación del recital en el 2023 que iban a dar en la última edición del festival. El número 182 se debe a que una banda tecno irlandesa ya se llamaba Blink y amenazó con emprender acciones legales. Editaron nueve discos de estudio. El primero fue Shesire Cat, el último One More Time de 2023 con su formación más reconocida. Mark Hoppus en bajo y voz, Travis Barker en batería y Tom DeLonge en guitarra y voz. En abril de 2005, luego de unir a todo el grupo, Mark Hoppus y Travis Barker llamaron a su nuevo proyecto Plus 44. Angels on Airways fue el de Tom DeLonge y recién en 2022 volvieron a las andadas. Algunos datos. All The Small Things tiene 362 millones de views en YouTube. Travis Barker se tatuó más de 100 veces. Su disco más largo es Blink 182 de 2003 que dura 49 minutos con 23 segundos. El viernes 15 de marzo, Blink 182 cierra el día uno en el escenario principal de Lollapalooza Argentina. Lollapalooza 2024. El mejor festival del año. Está llegando. Y lo vivís en Urbana Play 104.3. Radio Oficial de tus mejores momentos. En verano, los clientes también practican la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacelas fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. Que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 Piso 2 Cabacu y 30716821516. Para más información consulta en www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. En instantes, disfruta y gana con Budweiser. Diez preguntas que ponen a prueba tus conocimientos y también un toque de suerte. ¿Todo o pasa? Disfruta y gana con Budweiser. La cerveza que pone la música en tus manos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral. Diseñado para lograr la más alta performance del motor con bajas emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral. Bajas emisiones. Alta performance. Para más información consulta en shell.com.ar. Ofertas increíbles en Mayorista Macro. Aceite de girasol legítimo por un litro y medio a solo 1.999 pesos con 99. Macro. Tu mejor aliado. Promoción válida del 22 al 28 de febrero de 2024. Condiciones aplican para más información de ingresar a www.macro.com.ar. Imperial es una cerveza experta en variedades como vos, que te encanta cocinar, pero también te gusta pedir por una app. Cerveza Imperial. Expertos en variedades. Igual que vos. Beber con migración. Prohibida su venta a menores de 18 años. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Platea Oeste y Pirca Producciones presentan Vuelve el cumbión de la Delio Valdés. El sábado 2 de marzo, la Delio llega al Club Deportivo Morón para una noche llena de cumbia. Entradas a la venta en Tiquetec. Súmate a la familia Urban Six. El mejor entrenamiento con toda la onda. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. Son partidos en la previa. Si se pica la pedimos en Pijadeli. Condole C. Pijadeli. Condole C. Condole C. Pijadeli. Si vuelven los 90, que vuelva el Condon Club. El primero de marzo en C. Complejo Art Media. Banditada Ritual 87. Estrada en Palaymo, Palayín. Tomás Schneider. Alguien como vos que en verano, Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider, desde donde estés. Tomás Schneider, en verano. Schneider. Deber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña, tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena es caramelo Somos la radio que ves Mientras todo pasa Un repaso por las noticias del día La primera me interesa directamente Porque hay un paro aeronáutico Desde ayer en todo el país Entiendo que en Aeroparque No hay prácticamente movimiento Y en Ezeiza habrá un par de líneas que operan solamente Solo dos En Ezeiza está funcionando American Airlines y Flybondi Que tiene personal en la rampa 6 del aeropuerto Lo que les permite operar los vuelos A pesar de la medida de fuerza Porque desde la medianoche Paro de gremios aeronáuticos Después de fracasar La negociación de paritarias Vuelos cancelados y reprogramados Los sindicatos aeronáuticos Señalan directamente a una persona Nombre y apellido Ministro de Economía Luis Caputo Como responsable ¿Por qué? Porque cuentan que durante el fin de semana Estaban llegando a un acuerdo Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo Estaban a punto de firmar el acuerdo Y desde el Ministerio de Economía Lo desautorizaron Algo que estamos viendo seguido Que es esto de O es el Ministro de Economía O es mucho más arriba El Presidente Diciéndole algo que otro funcionario Dijo en nombre del Gobierno Va para atrás Porque lo desautorizan En este caso Era un acuerdo paritario Y volvieron a una oferta inicial Que era del 12% Para marzo A cobrarse en abril Lo que consideran escasísimo Porque el cálculo que tienen Es que es un desfasaje Según los cálculos de los gremios Del 70% Hasta las 12 de la noche Ni un avión en el cielo argentino Bien Con las excepciones hechas por Emi recién Fracasó la paritaria docente Otra paritaria que no avanza Los gremios Evalúan ir a un nuevo paro Estamos en la semana de arranque Semana de arranque En algunas provincias Y esto Lo que tiene de fondo Es un punto muy álgido Que es lunes que viene Provincia de Buenos Aires Comenzaba las clases Bueno Reunión ayer Gobierno Ministros de Educación Gremios Desde los gremios Dijeron Fue un diálogo de sordos Ni siquiera hubo oferta salarial Por parte del gobierno Y desde el gobierno Lo que piden es Establecer un piso salarial Pero se lo piden a las provincias Dicen que hagan llegar su oferta Para discutirla en la mesa La lectura que hacen los sindicatos Es que es Una maniobra de desgaste Que ya empezó Citando a una paritaria Con las clases arrancadas Y sigue con esto El FONID El Fondo Compensador Docente Que era otro reclamo Tampoco tuvo suerte El Secretario de Educación Carlos Torrendel Les confirmó Que el FONID No vuelve Se terminó Cuarto intermedio Hasta el martes que viene En la pelea Con los gobernadores La justicia falló A favor de Chubut Pero Nacho Torres Dio marcha atrás Con la amenaza De cortar El suministro de combustible Ayer se reunió Con los gobernadores patagónicos Estaba junto A Rolando Figueroa De Neuquén Sergio Siloto De La Pampa Ver el Telnec De Río Negro Claudio Vidal De Santa Cruz Y Gustavo Melella Que no estaba De Tierra del Fuego Que no estaba presente Pero sí Avala esto Y lo que hicieron fue Dar una conferencia De prensa El mismo día Poquitas horas Después de que La justicia Les diera El ok Le diera la derecha A Chubut En cuanto a la disputa Con la nación Porque le retiene Más de 13 mil millones De su coparticipación Pero bajaron Las armas En cuanto a Esta amenaza Que estaba Fuera de escala También Él explicó Que si no Demostraba fuerza Si no salía A pelear Si no Visibilizaba Los iban a llevar Puestos Esto que decía Los dejo sin petróleo Y sin gas Dijo Eso no va a pasar Incluso Fue un paso más Y lo invitó Le exigió De alguna manera Pero exigir No es el verbo O sea Le pidió Una mesa de diálogo Al presidente Le dijeron En nombre de toda La Patagonia Que están dispuestos Y que quieren Que él participe De una agenda De desarrollo patagónico Que les permita Generar más divisas Lo que decía Torres Era Hay muchas cosas Que nosotros hacemos Que generan dólares Pero que si Nación nos ayudara Generarían dólares Para la nación También O sea No solo para Las arcas provinciales Bueno Lo que piden es Diálogo Desde el gobierno Todavía no hubo Ninguna señal Si Desde un lado Se ve a Humilei Con el estilo Que ya conocemos Además de Extravagante Sumamente agresivo Con toques De mal gusto De discriminación Y del otro lado La verdad que Yo a Nacho Torres No lo tenía En el radar Nunca en mi vida Lo vi Chubut Una provincia Que nos queda lejos Ve a un tipo sensato Argumentando Hablando Con la máxima Tranquilidad posible Tratando de explicar Cuáles son los recursos Que tiene Las deudas que tiene Los conflictos Que tiene que resolver Pero digo Veo a alguien sensato Y alguien completamente Desquiciado Y agresivo O sea Es curioso Que el presidente Sea el que no es sensato De los dos Milley te hace sensato Si vos te peleas Con Milley Te parás enfrente Y con calma Explicás lo que a vos te parece Y fin No te metas en otro lado Porque el otro Se va a volver loco Y te va a insultar Gritar Discriminar Es increíble Poder explicarlo Requiere cierto grado De complejidad Explicar toda la trama Lo que te queda De la pelea Y lo que sale Por los medios Tiene que ver con Las conferencias de Adorni Justificando las cosas Que la Ikea Milley Hay la discusión sobre Si te podés O no te podés Reír de una persona Insultándola Diciéndole que tiene Síndrome de Down Las discusiones Siempre se van Para otra parte Para otra cuestión Y no tanto Para lo político Lo real Lo concreto Que tiene que ver Con la vida de la gente Cerró el Inadi Y permiso para discriminar En redes Y hay una estrategia También Que no es el primer gobierno Que lo usa Que se llama Compensación simbólica Que es que cuando no tenés Resultados económicos O políticos Se empiezan a tomar medidas De prohibir el lenguaje Exclusivo Que eso para su núcleo duro En las fuerzas armadas Pero eso para No había uno En las fuerzas armadas Que lo usara A su núcleo duro Le gusta mucho Y es una manera De decirle Yo sigo con lo que les prometí Al fin Viva la libertad Igual hay algo que reloco Que es una Y no tiene costo Una cosa es lo que corra Por las redes Otra cosa es A mí me llama la atención Durante dos semanas Hubo una campaña Contra el fondo De urbanización de villas Contra el FISU Contra Grabois Contra Grabois Pero para pegar Era una manera De pegarle a ese fondo Pegarle a Grabois Pero dejá sin placas A la gente Levantaron ese fondo Que era algo que Sobre lo cual había Un consenso general De que funcionaba bien Y que era útil Y que era bueno Y que no representaba Una pérdida para el Estado Ni mucho menos Bueno Lo levantaron Y hay un montón de gente Que lo que crees Se terminó una olla de corrupción Sí Llegó El hombre que vendió al mundo Y En un ratito Batweiser Con dos participantes El QR en pantalla Y el premio de Bat Versión de Nirvana El hombre que te vendió Bat El hombre que vendió al mundo The man Who sold the world Passed up on the stairs Spoken wasn't well Although I wasn't there I said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago Oh no Not me We never lost control The face to face The man who sold the world I laughed and shook his hand I made my way back home I searched for former land I searched for former land For years and years I roamed I gazed, I gazed, I gazed, I gazed, I gazed, I stared The face to face With the man who sold the world With the man who sold the world I stood, I dazed, I gazed, I knew I 진짜 ran, a song I said I knew he'd hang out And I had no idea I loved it I thought I was a fool The man who sold the world The man who sold the world I was a fool I said I was a fool I said I should say I said I could be that Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Fue Ginny con esa patada asesina? Bueno, es que realmente fue lo más grosso que tuvimos, pero sí hubo gente como, por ejemplo, un poeta realmente muy bueno. Un poeta muy bueno, una cantante lírica que cantó cumbia. Exactamente. Y una payasa que hizo un happening acá y que fue realmente muy linda la payasa estofada. Que le mandamos un abrazo. ¿Qué se ganan? La oportunidad de venir a Los Toribales, bailar con las Mesh y verlo de cerca. ¿Quién pidió venir? Por favor, vamos a hacer el casting de... Un oyente, es una duda que la tiro a la mesa a ver qué dicen ustedes. Un oyente nos pregunta que él hace buenos masajes y puede venir y que esa sea su habilidad. Sí, pero dura 20 minutos su habilidad. No te das cuenta el toque, pero no podés demostrarlo en un minuto. Sí. Le voy a preguntar cuál es su especialidad para que vaya a una zona concreta. Tenés que poder demostrarlo en un minuto. Sabés que es japonés. Yo en este momento tengo una contractura en el homóplato izquierdo. Si logras sacar eso... A ver, imaginate si embalo y te rompe el manguito rotador. Bueno. ¿Te imaginas? Bienvenida al mundo de las contracturas. El que no arriesga no ganas. Sí, sí. Sí, no, ¿te parece? Pero es un masaje. Es como que digas, soy preparado al físico. Un entrenamiento... Bueno, pero ella puede ser jueza. Si vos te pones como coniquilla de India... Coniquilla de India. Vos sos la jueza. Ella va a decir, igual van a venir todos. La vara está realmente muy baja. Está muy alta la vara. Les pregunto, si canto, si bailo, eso lo doy por hecho que puedo venir a participar. Por ahí vengo que sí voy. Si me como 24 uvas en 20 segundos... Es un talentazo. Puedo venir. Si te comés 14 empanadas salteñas en un minuto, podés venir también. El alfajor. Sí, exacto. No, la verdad es que la vara está muy baja. Y eso es lo lindo de este juego. Sí, animate. Que puede ir cualquiera. Animate porque tu habilidad nos sirve. Nos garpa un montón como nos garpa clavarnos. Nos sirve una bad helada. Con Bad Wazer llega el momento de jugar. 10 preguntas que ponen a prueba tus conocimientos y también un toque de suerte. Todo o pasa. Si sabes y arriesgas, más cerca del premio estás. Disfruta y gana con Bad Wazer. La cerveza que pone la música en tus manos. Ahora, en Todo Pasa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomas, te no manejes. Atención, que es el regreso más esperado. El regreso de Chucky, que vuelve a la radio de la mano nuestra. Hola, Chucky, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, loco. ¿Dónde estás, Chucky? En mi local, en Varela. Bueno, parece que estuviera en Marte. Uy, qué raro el plano. Buen plano, Chucky. Buen plano, loco. Muy bueno. Porque tenemos Bad Wazer. Atención, pueden chequear el line-up del Lollapalooza en el QR que tenemos ahí. ¿Estamos en el mes Lollapalooza? Bueno, no. En realidad, mañana es el último día del mes. Y arranca marzo. Pero no falta nada. Ya estamos. 20 días menos. 18 días. Dos semanas. 15, 16, 17. Dos semanas tenemos el Lollapalooza. Para tener la música en tus manos, escanea el QR y chequea los días y horarios. ¿De qué es el local, Chucky? De tatuaje. Muy bueno. ¿Cuántos tatuajes tenés vos, che? Mil. Veintipico y un poquito más. ¿Y tu favorito cuál es? El del brazo. ¿Qué dice? A ver, no llego a ver. No, no hay nada. ¿Una flor? Un gorrión. Un gorrión. Se escapa de tu voz. Qué lindo, qué lindo. Qué poético. ¿Cómo sigue? La cara de los dos. Es lo que sé, pero esa parte no la tengo también. Qué lindo. El loro plagia las palabras, pero el canario es el que está preso. Bueno, y Chucky dijo a qué se dedica y yo no estoy atento, no puedo retener. Tiene un local de tatuajes. Él tatúa. Gracias. Muchas gracias. En Florence Barrel. ¿Hace mucho que te dedicás al mundo del tatú? Hace siete años. Qué bueno. ¿Sabés qué, Tebanco? El plano de costado. Tenés un ritmo de vida que quisiera tener. ¿Vos te preocupás por...? Que no te parece mal. No, no te parece mal. El ritmo de vida que tienen ustedes. El ritmo de la vida me parece mal. Para mí, desde que se puso el expansor en la oreja, su vida cambió. ¿Qué cambió con el expansor? Nada. Literalmente nada. Qué bueno. Salvo tu oreja, ¿no? La oreja, sí. Tu oreja cambió. Yo te veo muy tranquilo. Dos orificios en la oreja. Quizás no es lo que transmitís, no es real. Yo te veo muy tranquilo. ¿Hoy? ¿O en general? Es el único momento que te vio en su vida es en estos tres minutos. Sí, sí. Ahí fue como me ir a rara la pregunta. No, no, estoy tranqui. No sé yo. Sí. Para mí estás grabando. Para mí se fumó uno. Para mí se fumó uno. Te hago una pregunta. Si viene alguien a pedirte un tatuaje... No, 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 no. Hoy no. ¿Viene alguien a pedirte un tatuaje loco? Algún tatuaje que inclusive vos decís, che, es un poco jugado esto. No, no sé. Te dice, haceme la cara de todos los conductores de la Nación más. Todo en la espalda. ¿Vos se lo tatuás o le decís, che, fijate con algunas cosas? No, ni pedo. No tatuó fachos. No. Directamente, directamente. Y pará, ¿y toda la espalda a la cara del Che Guevara lo hacés? Ahí sí. Yo le tiré un centro, esperé que la empuje y tiró la tijera del lagarto fleita, no la chilena del lagarto fleita. Excelente. Un poco la buscabas. No, obvio, obvio, obvio. ¿Y lo más loco que le tatuaste a una persona? Este pajarito. El nombre de la ex. ¿Ya estabas separado? No, tatuarte, taparte una novia porque se transformó en ex, es muy común en el mundo de tatuaje. Tatuarte una ex no la escuché nunca. Sí, no, vino, dijo, me quiero tatuar el nombre de mi novia y fue, bueno, está bien. Y después, nada, no estaba más con la chica. Uy, qué miedo. Perimetral, perimetral. Me pongo en el lugar de la mina que recibió seguro por WhatsApp, mirá lo que me hice. No, no, no. Emilia, hay uno de hermanos hace dos años que no estamos juntos. Por ahí hace dos meses. Bueno, no, no, no. No, ahí miedo, hay terror. Miedo, miedo. Terror, terror, terror. ¿Tenías muchos tics nerviosos, el flaco? Sí, hay una banda de gente así. Hay una banda de gente que tipo, sí, 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 y después, no sé si te trataría. Bueno, es Chucky, nuestro primer amiguito, el segundo amiguito se llama Matías, ¿no? Es Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Si querés llamarme Matías, me llamo Matías, no tengo problemas. Me gusta este cambio de identidad regalado, buen plano. Qué buenos planos tenemos hoy, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, el contrapijado. Estoy trabajando directamente en el estudio. Se le cayó la cámara al piso y él se paró ahí arriba a mirarnos. ¿Estudio de qué, Gusti? No, es el parque de casa. Qué lindo. Tiene fondo. Ay, qué lindo. Tiene fondo. ¿Dónde queda esa casa? ¿Dónde queda? Esto queda en Villa Elisa. La Plata. Yendo de Cava para La Plata, 20 kilómetros antes. Claro, para Elisa suena. Sí, exacto. ¿Qué labura? Gustavo dijo todo. No, no. Soy actor. Qué lindo. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En el off? ¿En una publicidad? ¿En teatro? ¿En cine? En teatro no estuve trabajando hasta el año pasado y hay algunas publics dando vueltas por ahí. Por ejemplo, ¿qué ha vendido? Y hay un canal de YouTube, si quieren entrar, Gustavo Portela. Portela. Gustavo Portela. Es un apellido muy napoletano. Muy del once, ¿no? Porque vende Portela. Exactamente. Gustavo, ¿qué has vendido en tus publicidades? No digas la marca, di el producto. Un sitio que hace venta online de productos. Mirá. Y una cerveza que no es precisamente la que me quiero ganar. No, pero claro, no la compró nadie esa, porque la que te vas a ganar hoy con un poco de suerte es la número uno. Totalmente. Qué bueno. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Torré. ¿Con quién entrenaste teatro? Viste que no se dice estudiar. Se entrena. ¿Con quién entrenaste? Bueno, yo soy más del palo de aprender, o sea que también estudié, sí. Pero últimamente estuve entrenando acá con un profe de La Plata que se llama Pollo Canevaro, que es muy bueno. Buen plato. Y también con Noe Bergini. Mirá, Pollo Canevaro salía mucho en un bodegón. Canevaro y Bergini son adultas de centrales, te digo, impasables. Un adulto de centrales. Sobre todo de arriba, ¿no? De cabeza no se llega nunca con Bergini y Canevaro. Sí, Pollo Canevaro. Bueno, estamos listos para jugar o arrancar Chucky. Este juego tiene la dosis de capricho necesaria que necesita nuestro programa. Chucky. ¿Sí? La cantante que a todos los vuelve locos con su polla amarilla. ¿Quién es? ¿Ah, de la bomba tucumana? Sí, está bien. Está bien, no dijo Gladys de Tucumán Bomb. ¿Cuál es el país donde podés visitar las playas de bombas y bombiñes? ¿Brasil? Sí. Claro, ¿y qué famosa artista de Brasil cantaba Hilarie? Chucha. Va a ganar de pedo. Pasás a la siguiente pregunta si mencionás a algún ex futbolista brasileño, Chucky. Ronaldinho. Bien. Si viajamos de Brasil a Portugal. No, viajamos de Brasil a Portugal para que nos digas cuál es su capital, la de Portugal. Ah, no tengo ni idea, boludo, me mataste. Bueno, Gustavo. Gustavo, Gustavo responde. La capital de Portugal. Lisboa, claro que sí. Y en el invierno de Portugal, Gustavo, ¿nieva? No. ¿Emilce? Sí, nieva. Sí, nieva, nieva, nieva. O sea que pobre Chucky arranca con la que viene, directo. Claro. ¿Cuántos, Chucky? Hacéle la de Portugal. Sí. Hacéle la de Portugal. Sí, sí, sí. En el invierno de Portugal, ¿cae nieve? Sí. Bien, bien. ¿Cuántos esquíes izquierdos necesito si invitamos a esquiar al seleccionado titular de fútbol de Argentina? Me van a matar. No, no tengo ni idea. Bueno, se lo preguntamos a Gustavo. Para el equipo, los que salen a la cancha, ¿cuántos esquíes izquierdos usamos? Once. Bien, bien. Sí, sí, correcto. ¿En qué serie televisiva conocimos a Eleven? Paso. Chucky. Ya la sé, ya la sé, ya la sé. En Stranger Things. Bien. Si te digo qué buena película es El extraño caso de Benjamin Button, ¿dónde está el error? Uy, vamos a estar tres horas con el título. Difícil. Con el título. ¿Cómo? La película, El extraño caso de Benjamin Button. No se llama El extraño caso de Benjamin Button. ¿Cómo se llama? Es muy parecido el nombre. Hay una palabra que está mal. No es extraño. No es el curioso. Sí, el curioso caso de Benjamin Button. Lo que me ayudó un poco porque no, no vamos más. Chucky, te vas a ganar el pack de cervezas si nos decís otra película que lo tenga al facha Brad Pitt como protagonista. Facha Pitt. Hay que perder por esto, ¿eh? Gustavo, nunca estuvo más fácil. Una peli de Brad Pitt, Gustavo, fácil. Señor y señora Smith. ¡Bien, Gustavo! ¡Dale, Gusti! Jesucristo nuestro Señor. Entrega unas Budweiser para tomar en este fin de semana. Se las gana Gustavo. Bien, Gustavo, aguante, Gustavo. Vamos todavía. Que no es la que más te gustó de Brad Pitt, porque me podías haber dicho Doce Mono, el Club de la Pelea. Bastardo sin Gloria. Mabel, Bastardo sin Gloria. Elma y Luis. Muchas, muy buenas. Se llena de pasión. Es la que más se repite en el cable. Convengamos. Es verdad. Domó a un zurdo. Sí, tomaste a un zurdo. Ha sido domado. Exactamente. Y Chucky, me interesa tu autocrítica para cerrar. ¿Ya se fue, Chucky? No, está ahí, está ahí. Estoy acá, estoy acá. ¿En qué fallaste, Chucky? Tu autocrítica. No me salía, no me salía. No me salía, quería, no, no me salía. Ya te vas a salir. Estoy nervioso. Tarde o temprano llega. No, te puedo creer. Ya te vas a saltar. Ya llega, ya va a salir. Ya llega, ya llega. Es inminente. Ya va a salir. Está a la vuelta de la esquina, ¿viste? Un abrazo, Chucky. Vos seguís practicando. Sos un tipo muy agradable, Chucky. Un abrazo. Mirá justo. ¿Qué viene con cooler? No, ¿no? No se pide. ¿Qué está pidiendo? Eso no se pide. ¿Qué no se pide, amigo? ¿Te gusta a vos? ¿Te gustaría? La verdad que me encantaría, pero no sé. Y te lo tenés que ganar. No sé qué hay que hacer para que te den el culo. No, pero no estaba en juego, no estaba en juego. No, depende, depende. No, no. No hay que ver. Exactamente. No hay que ver la serie honda, ¿no? Ay, Dios. Para meter todas las Budweiser. Todo lo que entre. Ahí metidas, claro. No, bueno, no, no. Un abrazo grande. Suéltala, amigas. Gracias, vieja. Un abrazo gigante para vos. Abrazo para todos. Gracias. Gracias, Budweiser. Siempre, siempre gracias. Con Budweiser disfrutaste el momento de jugar. Una cerveza really suave para esos momentos. Really tuyos. Budweiser. La música en tus manos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Tomás Schneider. Alguien como vos que en verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider. Desde donde estés. Tomás Schneider. En verano. De verano con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Ya todos sabemos que BC es bajas c******as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo. Buena compañía. Y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbanaplay 104.3 Es comediante. Es buen chabón. Y acá nos visita el señor Lucas Substein. Fuerte el aplauso para él. Lucas Substein fue fumigador. Sí, sí, sí. ¿Plaga favorita para fumigar? No, ninguna. Ninguna. Yo lo disfrutaba mucho. Terminé empatizando con las cucarachas. ¿Porque te daba lástima? Sí, porque me decía mi jefe, no, esto les hace bien mierda. El acertijo que hay en Twitter dice, lo conocí a Lucas gracias a los videos que subía a una página, a un sitio pornográfico. Sí, lo que yo pensé es, ¿por qué a mí no me va bien en las redes? ¿Por qué no estoy apuntando a mi público? Tengo que pensar cuál puede ser mi público. ¿Y por qué no subo nada? Porque soy un pájaro. ¿Puede estar mi público? Muy bueno. Y empecé a subir videos míos haciendo stand-up con títulos llamativos. Entonces yo ponía, por ejemplo, Rubia de Villacrespo, EPT. No, no, después era yo. Y la gente que habrá arrancado a verte ya con el piso en la mano. Sí. Diciendo, uy, lo que se ve acá. Listo para la acción. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play, 104.3. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Budweiser te invita a Lola Palusa Argentina 2024. Escanea el QR de la lata. Y participas por entradas. Budweiser, la birra de Lola Palusa Argentina. Hipódromo de San Isidro, 15, 16 y 17 de marzo. Produce en C3 y Def Entertainment. Promociones y obligación de compra. Para más información consulte bases y condiciones en Budweiser.com.ar barra la música en tus manos barra Lola. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Urbana Play, 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Buscarlos en Instagram, arroba Fabric Sushi y enterate de todas las novedades. Están llegando al teatro. Pero viejo, por favor, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¡Hablá de una vez! Desde el lunes 4 de marzo. Entradas en venta en Tiquetec y en la boletería del Teatro Broadway. Vuelve la colección más esperada. La casa de Peppa Pig. Con las figuras oficiales de la cerdita más famosa. Divertite con Peppa y sus amigos. Además, la super casa de Peppa Pig para jugar y guardar la colección. Con cada entrega, un libro de cuento. Ya están en tu kiosco Peppa a 7.999,90 y la casa a 14.999,90. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El lubricante americano. Valvolín. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Todo pasa. Todo pasa. Por Urbana. Por Urbana Play 104.3. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Tendrame es el miedo que yo siento cuando te vas. Temo que no vuelvas más pero siempre regresas. Muchas dudas que no me dejan en paz Adoro estar junto a ti pero a veces me cansas Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos Odio hacer balance de si estamos mejor o no Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir Una pena que esté saliendo de vez pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Quiero que me mires y que me digas la verdad Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual En un punto yo siento que te engañé Pero creo corazón que no me arrepentiré Para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir Una pena que esté saliendo de vez pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné, que oré sin pensar que eras vulnerable tal vez por demás Invencil de mí, que no percibí, que no percibí, que estaba metido adentro de ti Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te hice Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir Una pena que esté saliendo de vez pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Que te traicioné Está acá sentadita con nosotros Paula Morales Y este aplauso es para ella Muchas gracias Gracias por venir Pau que está haciendo teatro en este momento La pueden ir a ver el teatro ¿Cómo se llama la obra? Se llama Es Solo Sexo Ay porque soy pudoroso y no lo quería decir Es una mala palabra Es solo sexo En Instagram no nos dejan poner la palabra sexo Entonces la E de sexo es un 3 Claro Ahora está prohibido poner un 3 Ahora está prohibido poner una X Y una arroba Está prohibido todo la X No vamos a hacer nada Me gusta igual el título porque entiendo que te lo deben haber preguntado muchas veces por la obra Pero yo no te lo pregunté así, te lo quiero preguntar ¿Puede ser que sea solo sexo alguna vez o siempre se juega algo más? Bueno, depende para quién, ¿no? En mi caso siempre se juega algo más A mí me cuesta el pensar en solo sexo Pero porque me tiene que pasar algo más con la otra persona Pero que siempre algo más pasa Porque, bueno, no sé, no sé Por ahí hoy mundo aplicaciones y digo en el Tinder y todo eso Capaz que está muy claro que no Pero digo, por algo lejiste uno y no el otro Me parece que algo en ese momento pasa algo más Bueno, claro No sé, me parece Sí, sí, puede ser En mi caso es como fundamental que haya un todo No, 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 no es que digo Pero aún sin enamorarte ni pretender lo máximo que te puede pasar Alguito Sí, tiene que haber algo Tiene que haber algo, sí Para mí tiene que haber algo más allá de la atracción física Pero lo pienso en la obra con esta cosa de parejas que intercambian Y vos decís, bueno, vamos a intercambiar Pues nos sacamos las ganas Pero solo sexo, ¿eh? Claro Y después volvés y decís Algo me pasó acá Bueno, y en este caso es más complejo Porque son amigos Son tres parejas Seis amigos de hace mucho tiempo Que tienen mucha confianza Se juntan muy seguido A comer a la noche y demás Sus hijos van juntos a la escuela O sea, son papis y mamis del colegio O sea, tienen un chat Hay un chat De tantos adentro de un chat Y es una noche particular Porque empiezan a Pasa algo al principio que no voy a contar Que es como el puntapié Para que sea una noche diferente Y empiezan a jugar esos juegos De decir verdades De revelar cosas muy ocultas Que no sabe nadie Va creciendo la noche Y empiezan a tomar alcohol Y va creciendo la noche Y surge la posibilidad de hacer un intercambio de parejas Y lo interesante en la obra Es que este intercambio sucede Y qué es lo que pasa después ¿No? Qué pasa después con esas parejas amigas Con los matrimonios Y es muy lindo porque Más allá de que es una obra muy graciosa Porque hay situaciones realmente muy desopilantes Es una obra que te deja también Preguntándote muchas cosas sobre la vida Que nos atraviesan a todos ¿No? Como es el amor Los celos La pareja La libertad La amistad La posesión Es que los que nunca lo hicimos Esto de intercambiar pareja Y nos resulta No sé Casi te diría imposible Con una pareja de amigos No lo sé en realidad Creo que el miedo es ese Y con una pareja de amigos Creo que es Es inodá Es muy complicadísimo No sé Pero lo que digo es El miedo de los que nunca lo hicimos Es el después Y después cómo es Los que lo hicieron Te dicen No pasa nada No sé Viste que siempre hay alguno Que cuando habla de estos temas O sea Hace 20 años Con mi mujer no pasa nada Pero no te lleva también a preguntarte Se me ocurre ¿No? Como Las parejas tienen que ser así Tal cual las concebimos ahora O ya es momento de empezar a pensar Que quizás las parejas Tienen que ser abiertas Yo lo pregunto Yo no lo haría Pero digo Yo soy muy básico Bueno Es que hoy por hoy Hay muchísimas parejas Que son abiertas Y funcionan Y creo que también Tiene mucho que ver Con la personalidad De las personas Que están en la pareja Con la confianza Y también con la necesidad ¿No? Que tenga cada uno Porque No sé Si a mí viniera Por ejemplo Fabián Que no sucedió Pero me dijeran Mira yo tengo la necesidad De hacer esto A mí yo quiero Lo indagarías mucho En los porqués Lo indagaría en el porqué Pero lo escucharía No es algo que digo No, no, no No se habla más Y chao A mí me interesaría Yo soy Fabián ¿Vos querés que yo sea feliz? ¿Vos querés que yo la pase bien? Que experimente placer Y sin que eso Toque ni un centímetro Del amor que siento por vos Yo te lo aseguro Que mi amor por vos Es intacto Pero Es solo eso ¿Me bancás? Es difícil Es difícil La pregunta Es difícil Pero yo te garantizo Que no me O sea Simplemente eso Pero lo necesito Vos querés mi felicidad Siempre me lo dijiste Y yo creo que A mí me costaría Me costaría bastante Yo creo que no podría Yo creo que no podría Pero te lo dicen Con buena onda No, no Yo prefiero que me lo plantee Claro Que me venga a decir Mira estoy con esto Por ahí el planteo Ya genera una pelea el planteo Lo estoy contando Ya que me lo plantees Yo considero Que no me respetás Que no te gusto Que no sé Podría arribar a conclusiones Yo te plantearía Del otro lado Digo bueno Definamos que es fidelidad ¿Es solo sexual? ¿O hay otras cosas? No, también está la lealtad La lealtad Bueno Para mí es mucho peor Pensar En mi pareja Mensajeándose Con otra persona Esperando a ver Si le llega Enamorándose Decirte que es más posible Es más fácil Mandarte un mensajito Que generar un encuentro Una mentira Y todo eso de película Bueno, pero todo lo que hay Alrededor de la infidelidad A mí me costaría Más que la infidelidad en sí Porque así te enamorás Porque ahí el amor Porque con los mensajes Te enamorás Te se vas No, vos decís que no Yo de solo pensar En mi pareja Riendose Teniendo un código Y de solo pensar En algún detalle Del acto sexual ¿No? Le está haciendo esto Lo otro Obvio que sí Pero que una persona Lo haga reír Que una persona Lo haga reír Probablemente No te digo que está A la altura De que le dé placer físico Pero sí que hay una cosa Como se está enamorando De otra persona también Hay una atracción Más allá de lo sexual Total No hay Total Y las parejas Y las parejas Que Ya que estamos Todo eso a partir De solo sexo Pero las parejas Que de repente Lo que hacen es Vos haces lo que quieras Yo hago lo que quiero Pero no nos contamos nada Eso era sostenible No, yo prefiero eso Me parece Y yo Creo que también ¿Qué lujo de detalles? No sabés lo que fue ¿Para qué? No me conté No, lo que pasa Es que también Eso empieza a generar Supongo, ¿no? Bastante rispidez En la pareja Me imagino Porque llega ¿No? Te dijo Fui a comer con mis amigos Llega Llega dos y media No es que llega a las seis Y no te digo a dónde Porque total Está permitido Y no te digo No, voy a comer con mis amigos Y te dice ¿Me haces un pati? Cuando llega Cada dos y media Ponele Y vos estás viste diciendo ¿Y qué haces? ¿No le preguntás nada? No ¿Y si le preguntás ¿Querés saberlo realmente? Dormir no te pudiste dormir Para mí hay algo peor No te pudiste dormir Hay una instancia peor Que es que Te viene a saludar Hola, ahora Perfume de mujer En el mejor de los casos En el mejor de los casos Te obsesiona No, pero digo Te viene a saludar Y decís Loco, estuviste en una Esto es un Kenzo Flower Fui a comer con mi vieja No, no fuiste a comer con tu vieja ¿Querés que te cuente lo que hice? Comí con mi vieja Que te comiste una vieja Es otra cosa No, no Fui a comer con tu vieja Si venís con olor a perfume Con olor a jabón chiquito Bueno, bueno Para mí te das cuenta O sea, lo percibís Y no sé si tengo ganas Me olvidé de decirte que yo ya arranqué La charla obligada con Fabián No es que hablan de todos los temas Que tratan las obras No, hablamos Hablamos mucho Me parece como inevitable Ya sé que hablan mucho No, hablamos mucho Pero nunca se planteó esto de Che, te gustaría Nunca se planteó Pero creo que porque Es obvio que no Los dos tienen la necesidad Igual a mí me gustaría Que me lo dijera Si él tuviera la necesidad En algún momento Para mí hay que poner todo Sobre la mesa Y hay que charlar Y uno piensa Que hay muchas cosas Que decís Viste que está la frase De hay que probar de todo Cada uno tiene sus límites Con qué es de todo y qué no Bueno, pero esto Si te vamos de acuerdo Obvio Yo creo que es una experiencia Que estaría buena Si arriesgas a tu una pareja Que querés mucho No, ya está malo Pero Claro Es que no hay vuelta atrás Igual, ¿cómo que no? Cuando vuelve Bueno, puede haber vuelta atrás Fácil ahora Se puede decir Mira, la verdad Que yo no me siento Cómoda con esto No me traicionaste Porque fue algo consensuado Charlaro No me gusta Ahora quiero ver la obra La estoy pasando bien ¿Qué pasa en la obra? Eso es bastante común Oiliámela toda Eso es bastante común igual Claro Abrimos y después Nos damos cuenta Que no nos funciona Pues la pasamos Para el objeto de los dos Exactamente Bueno, y en la obra Están todas las posturas Están quienes piensan Que estuvo perfecto hacerlo Porque nadie engañó a nadie Y cedió E incluso Hay una de las parejas Que dice Mirá, yo me siento Más conectado a mi pareja Que nunca hoy Después de esto que pasó Y después de las conversaciones Que se dieron Otras que no Otras que le pesa mucho más Claro Otras que le pesa mucho más Yo, esto Mi pareja es Esteban Proll En la obra Que bueno, es un placer enorme Trabajar con él Porque es un actorazo Y es una persona divina Bueno, todo el elenco Fulmonti Él ocupaba el lugar de manguera Solo quiero tirar esto Para polemizar Y que haya fantasías En la audiencia Era ese el lugar Que tenían Sinvergüenzas Mirá, no sabía eso Fulmonti Fulmonti, sí Sabía que lo habían hecho Y lo hizo con Fabián Yo no la vi Estuvieron de gira Por todo el país Y mejor que ni me cuente Cómo fue esa gira Y sí, la verdad No, no quiero Pero hay algo para mí Medio excitante En... No, me estoy mandando demasiado No, mandá, mandá En que tu pareja Esté disfrutando ¿No? O hay algo que me Que me ratonea Digamos Que nunca me animé El viejo millonario Que paga por ver cómo Sí, no Sacale viejo Bueno, viejo Dejalo Pero no tenés El viejo que paga Para ver que su pareja No, pero Ella está disfrutando mucho Y vos asistís a eso Hay algo que me Perturbo ahora Tienes que tener Con una persona Que no sos vos Muy bien Bueno, pero ahí ya Es sumar a alguien más No, si me das a elegir Que sean de chica Pero hay un morbo Bueno, pero ahí ya Estarías presente Es distinto eso Sí, claro Diferente porque ahí ya Yo creo que Pensar que miro Me excita Igual para Mirar no lo hicimos Igual para Hay mucha gente Que tiene diferentes tipos De morbos Y no la vamos a juzgar Por supuesto Pero seguro que hay gente Gente que se excita Pensando en su pareja Haciendo el amor Con otra persona Gente que se separa Sufre y un poco Se excita Qué sé yo Hay mil cosas Pero yo me imagino Que vos le contás La obra a Fabián No me lo imagino Hablando de Las parejas Yo me lo imagino Hablando de El hecho teatral Cómo se dice el texto Dónde te parás Me imagino todo eso Pero totalmente Eso segurísimo Que es así De hecho vino Vino a verla Bueno en el ensayo general Y después vino En otro momento No vino tantas veces Esta vez Porque coincidíamos El año pasado Los días de función Y sí Sí Él habla Sobre todo Cuestiones técnicas Lo otro El elefante en la sala No Me lo imagino Re obsesivo Si me imagino Que es una obra De teatro En la que las parejas Salen Y después cuando viene La pizza Post teatro La charla es inevitable Es inevitable Pero la otra vez Me contó Bueno Esteban Que no había terminado Me contó Esteban Que se encontró Con una persona Que vino a ver la obra Que le encantó Que se murieron De la risa Con su novia Pero que después Fueron a comer Y no se No se tocó el tema No se habló Porque Él sabía Que si tocaban el tema Podía llegar a ver Algún cortocircuito Igual En general Lo que sucede Es que nos dicen Que sí Que da para muchísima Charla posterior Y que los deja pensando Y que los deja rosqueando ¿Me animé después de la obra? O algo así Algo del estilo ¿Vos sabés que sí? Por favor ¿Vos sabés que sí? En realidad No me lo dijo a mí Se lo dijo una amiga mía Porque era una amiga De una amiga Que le dijo Que bueno Que salieron de la obra Lo fue a ver Con su marido Y ya venía ella Pensando un poquito En esta posibilidad Y bueno No llegaron a hacerlo Pero lo están Se está armando Se está armando Se está armando ¿Le dijiste avísame Cuando pase? No No Pero no fue un no rotundo De parte de su marido Está bueno Era lo que ella pensó Que iba a suceder No quiero proponer Porque se va a enojar Se va a ofender Va a pensar que no lo quiero Y al final no Pero está bueno Pero está bueno Todo lo que puede generar El teatro A mí me interesa La mirada de tu viejo Pero por señor De mente abierta No por mi hija Haciendo eso Si no ¿Qué devolución Te hizo de la historia? No De la historia en sí No A él le encantó La obra Se mató de la risa Yo lo veía Porque estaba como Bastante ahí adelante Y en el costadito En el pasillo Entonces lo veía Y estuvo riéndose Desde que empezó Hasta que terminó la obra Y la pasó muy bien Después te dijo Tuviste bárbara Muy bien la obra Pero no comentó No comentamos Sobre el tema No debatieron El papá Le tuvo morales Por si algunos No lo saben Es un papá muy visible Muy del teatro también Sí Muy fanático Muy fanático del teatro también Sí 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 Que es toda una presión Cuando me viene a ver Porque ve tantas obras Por día O sea de verdad ¿Por día? Sí, sí ¿Por día? No por día Pero los fines de semana No pero por ejemplo Adriana Varela La Gata Algún sábado Ahí va a haber Tres obras Viste que ahora Hay distintos horarios de obra Tres obras del mediodía Yo me lo crecé en el off A las cinco de la tarde Una obra chiquita en el off Muy fanático Es que él va mucho al off Y va Pero también te agarra Una Carmen En el Colón También Sí por ahí dice Bueno fui a ver Una obra Al tinglado Y después me fui a Espacio Callejón Sí, sí ¿Lo imitaste alguna vez A tu papá Como habla? No, no No porque es algo Que intentamos todos No No pero vos sabés que Cada nota Bueno cada no Pero muchas veces Me han pedido que Haga el relato No 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 hay cosa que me dé más bronca No hay cosa que me dé más bronca Que me predisponga peor Decí barrilete cósmico Que me pidan Que haga el relato Pero me pone Me enoja O sea Me pone de mal humor Es el Golden Rocket De Fabián No es como No se puede preguntar Igual Para mí Es Paula Pero es la mamá de Benny Porque juega Con Alejo Con mi hijo Benny Crack Juega muy bien A la pelota Entonces le empecé a preguntar Un poco a Benny Yo no sé si puedo Preguntar Porque hay algo que Y le dije ¿Y para dónde lo ves? Porque arranca quinto Tiene un año más que Alejo Y me dice Periodismo deportivo Muy bueno Ahí tengo un mundo Para saber Porque si tu abuelo Víctor Hugo Yo le explicaba a Alejo Tenía cinco Y Benny seis Que jugaban al fútbol O siete y ocho No sé Le digo El abuelo de Benny Es el que Le contaba como A un nene Que ahora se acuerda Que el abuelo Ese es del abuelo de Benny Bueno Y ahora Quieres seguir Algo parecido a tu viejo Claro Y ahora sí Pero no sé si es por él No creo que sea por mi viejo Es porque Le gusta mucho el deporte Le gusta mucho el fútbol Y le gustaría ser periodista deportivo Porque Porque le gusta hablar de eso De fútbol Y sabe mucho Y le da mucha bolilla Así que Bueno Este A lo mejor Creo que va No sé igual Viste que los chicos No se sabe En una carrera Después por ahí Se arrepienten Pero por lo pronto Tenía ganas De estudiar comunicación Bueno Eso era el retítulo Nieto de Víctor Hugo Periodista serial Y Valentino No actuó ya En una película Y Valentino Sí Él quiere ser futbolista igual Valentino Que tiene nueve Tiene nueve años Se parece un poquito Fabio Pero muy poquitito Un poquitito Los genes ahí te mataron Es tremendo Tremendo También es hijo mío Tenés que ser No y aparte Bueno vos lo ves a Fabián De chico Actuando en Socorro Quinto Año Por ejemplo Que tenía creo que diecinueve Y es la cara de Valentino Es increíble Y ella actúa Es increíble Y él de casualidad Se dio Que lo llamaron un día Para actuar en una película En Yo Nena Yo Princesa Y él nunca había actuado Pero había venido Con nosotros Imagínate A todas las giras Desde que nació Viene al teatro con nosotros Curte Camarines Cuando todavía no había cumplido Ni los dos años Creo Que hablaba así Como a media lengua Se sabía algunos textos De los personajes De Casa Valentina O sea como que viene Muy curtido Desde muy chiquito ¿Y qué lo vio? ¿Un director de casting? ¿Un director? Y lo vieron en Instagram En mi Instagram Vieron que jugaba Y que era como bastante Simpático Y se lo ofrecieron Y yo dije Uy no No Es muy chiquito Tenía seis años Recién cumplidos Dije no 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 Es muy La verdad que no No Viste no En el momento Después lo hablé con Fabián Y me dijo Bueno mira ¿Por qué no le preguntamos a él? Y le contamos Y le mostramos Todo el lado B ¿No? De lo que significa Un rodaje Sobre todo para un niño El esperar Las jornadas largas El no poder arrepentirte En la mitad del rodaje Decir ahora No quiero seguir Porque O sea La responsabilidad Que conlleva eso Que si bien Nosotros se lo planteamos mucho Lo acompañamos Para que él lo tomara Como un juego No dejaba de tener Una responsabilidad grande Y él dijo Acepto Yo quiero 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 hacerlo Quiero hacerlo Si futbolista De hacer más adelante Ahora Ahora En una película Fue una experiencia Hermosa Con Federico Palazzo Como director Que lo contuvo muchísimo Nosotros obviamente Estuvimos ahí Todo el tiempo Le encantó El día después De terminar El rodaje Lloraba Porque extrañaba Y quería seguir filmando Y extrañaba Todo el equipo Y terminó nominado A los premios Sur Como revelación masculina Estaba con Moldaski Nomina Un montón Fue un montón No, un montón Y esto no termina acá ¿Le consigo un laburo a Fabián? Bueno Después ¿De verdad? Sí No, eso fue muy gracioso Porque también de casualidad Llamaron para ver Dice Fabián Me estás para tal obra Que me están ofreciendo a mí Pero yo no estoy Buscando a alguien Que dé más o menos el tiempo Estoy muy ocupado No, fue genial Estaban buscando un niño Para hacer de Dante Alighieri De chiquito Que todavía no se estrenó Es un cortometraje Mediometraje Dirigido por Esteban Aduris Que es un divino Estaban buscando el niño Y le ofrecieron hacer el casting Y él dijo que sí Por supuesto Y quedó Y después Cuando ya estaban en preproducción Pero ya bastante avanzados Dijeron Che, ahora necesitamos el Dante Adulto Y para un papel principal Central o no ¿Era más importante que el de él? No El importante era el niño Después aparece el de adulto Un poquito Y todos lo miraban Y le dijeron Pero me estás cargando ¿Quién puede ser el Dante adulto Si no es Fabián Bena? O sea que primero fue Valentino Y gracias a su parecido con Valentino Pudo actuar en el corto Es espectacular De Dante Espectacular Pero me interesa No, me interesa La época Se ve que cuando arrancabas Y no sé Estuviste por ejemplo Videoclip con Adrián Barilari Sí ¿Qué onda? Me vuelvo loco Sí ¿Juego contra fuego? ¿Llamaba la canción? Jugar con fuego Buscala ya Manu Jugar con fuego Adrián Barilari Le conseguimos una ¿Quién era Eugenia Tobal? Estaba en el de Vilma Palma No, Alina Moyne Alina Moyne Alina Moyne Estaba pero la buscamos Hay que tener la imagen Y encontrarla entre 20 Bueno, Nancy Uplá Adrián y los dados negros También No me la acuerdo Pero sí la habré visto en su momento La habré visto en su momento Ay, un montón Solalac en Avanti Morocha Sí, total Marejando el auto Marejando el auto Hababa alguna que nos hicieron muchas Pero bueno, lo tuyo Con Barilari te llamaron Vamos Sí, sí Así fue Así fue Sí, sí Sí, aparte videoclip Me encanta Me parecía muy divertido Y con Adrián Barilari Me parecía un montón Era genial ¿Hacías de novia de él? ¿Eras la novia de él? ¿Había Chape? No, había otro No, no había Chape Y actué con otro actor Que ahora no me sale el nombre Bueno, pero siempre son Como una historia de amor Donde el cantante Se chapa a una modelo Básicamente En el mismo videoclip ¿Había otro actor? ¿Un actor conocido? Sí, es bastante conocido Sí, sí, sí Y no me sale el nombre Bueno Sergio Zurraco No, no Sergio Zurraco está con nosotros En el solo sexo Con Adriana Salonia Esteban Proll ¿Qué más? Está Mechilambre Está Alejandro Boto Y Gianni Giovanetti Haciendo una participación Al principio De la obra Que es clave Es el detonante Del que les hablaba Bien Con dirección de Iván Romero Cineiro Ahí está Tomá Bueno, jugar con Ese no es Barilari No, no Por eso Ah, este es el actor Ya sé Lo tenemos que sacar Sí, pero es reconocido Sí, laburaba en No, no, no Pero todavía no apareció Barilari Ese quien Ahí está Ahí está No, iluminación de abajo no Barilari No, terrible Terrible De abajo no Ya había ido a Medical Hair Sí, sí Está en un gran momento Ya había ido a Medical Hair Pero no logro saber Quién es el No, él es conocido Conocido Ay, sí Pablo Rago Es un bien No, es reconocido Tiene un toque rarístico Igual le sacás fotos Al galán Ay, Dios Yo a Ezequiel Algo Sí, empieza Cada tanto hay que sacar Bueno, levantan de YouTube Muy bueno Muy bueno Igual Sí, después hay algo así Como medio vampiresco Y el blanco y negro, ¿no? Sumo un poquito No, después Después al final Es como que empieza a suceder algo Bebé sangre No me acuerdo tanto Mordés un cuello Algo así, sí Estás igual ¿Hace cuánto fue? Sí, fue muy bueno El segundo Estaba la dos mirando el costado ¿Hace cuánto fue este video? Vos decís ¿10 años, 15 años? Y 10 10 años debe ser Estás igual 10 años Siente un pacto con la muerte Sí, sí Bebió sangre en serio Sí, sí Con Doval En el videoclip Es la señora de Doval Mirá, claro Ahí es la parte De mujer fatal Mujer fatal Se arrancó el fatalismo Sí La fatality Ezequiel Rodríguez ¿No es yo? No Ya me voy a correr No Corto con César Banana Puerredón Titulado Pensamientos ¡Ay, sí! Esa es la producción Corto musical No, no, no Era un corto De unas ficciones Que producía Lanación.com No sé si se lo producía Se pasaban En Lanación.com Sí Y era Sí, un capítulo Que se llamaba Pensamientos De una serie De capítulos Que se llamaban Combinaciones Y sucedía todo En el subte Muy bueno Y en el capítulo En realidad Creo que en cada capítulo Había un músico Y en este capítulo Estaba Bueno En realidad Actué con Ezequiel Tronconi Ahí va Y el músico De este capítulo Era César Banana Puerredón Muy bueno Y lo grabamos Toda la noche Imagínate En el subte Impresionante Fue una experiencia Re linda Y quedó Quedó muy bien Ezequiel Tronconi Cortita Harrison Ford O Kevin Costner No Brad Pitt O Kevin Costner Todo te voy a decir Keanu Reeves O Kevin Costner Todo te voy a decir Kevin Costner ¿Por qué? Todo Porque es mi Mi gran amor De la adolescencia Pero Amor 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 Pero por qué Danza con lobos Amor que me encontraba Pensando en el ¿Qué te enamoró? O sea tenía Danza con lobos Sin salida Robin Hood Robin Hood Y el guardaespaldas El guardaespaldas Cuando las habla Raquel Marrón Eso fue como Y ahora no sé En qué estado está Él Está en una serie Él es Pero Pero Lo esperamos Lo esperamos Míralo Ahí lo tenés Míralo Esa mirada Esa mirada Fue a Medical Hair No se nos fue Se nos fue Paula Fue a Medical Hair También como nosotros Nosotros lo decimos Porque fuimos Un éxito Está protagonizando Una serie del lejano oeste El Yellowstone Creo que se llama Creo que es esa No es que tampoco soy fanática No es que le sigo la carrera Es que me gustaba mucho Cuando eras chicas Cuando eras chicas El amor adolescente queda para siempre El amor adolescente Y sí, sí, sí Queda Es como Ahí lo tenés ahora Ahí haciendo de Pancho Villa Podría llegar a ser mi permitido Y habría que No existe el permitido Ahora que Con la hora esta Entran todas estas preguntas Claro Claro